¡Vamos en vivo! En esas 4 semanas tienes 5 días donde tú tienes que hacer ciertas cosas Es bastante fácil y sencillo este evento Así que vamos a hablar acerca del En la primera semana, que va a ser del 3 de marzo al 15 de marzo Tienes que hacer lo siguiente En el primer día tienes que jugar 50 veces Kairos Dungeon Y tienes que utilizar 50 piedras de mano y hacer check-in En el segundo día tienes que hacer 100.000 manas Y lo bueno es que tú puedes ir ya haciendo la mana antes O sea, por ejemplo, si en el primer día tú hiciste las 100.000 manas Jugaste el Kairos Dungeon, se va acumulando al siguiente día En el tercer día son 150 y tienes que hacer 23 Lo que es 150, más dicho, 150 Kairos Dungeon En el cuarto día tienes que hacer 200 Kairos Dungeon, 200.000 manas Y 4 check-ins Y al último día lo que hace es que haces 250 Kairos Dungeon Y lo que son 300.000 manas y 5 check-ins ¿Qué es lo que está haciendo con todos con esto? Está incitando a que juguemos más lo que es Dungeon Que farmeemos, todavía no está el Autofarm Ya vimos que el lunes hubo una encuesta en el stream oficial Donde estaban hablando acerca de lo que... O preguntando, mejor dicho, preguntando acerca de lo que es el Autorrom o la Autofarm Muchas preguntas que hicieron Como estamos viendo nos están dando 25 piezas de luz 25 piezas de luz de oscuridad, mejor dicho Y 25 piezas legendarias Así sucesivamente va a suceder en todo el evento Pero ¿Qué sucede? Ya en la semana 2, en vez de jugar Dungeon Nos está pidiendo que juguemos Gigante ¿Ves? Nos está incitando a jugar Gigante En vez de ser 250 Son 150 en Gigante Son 150 en Gigante Ya en la parte de acá Nos ponemos para Dragones ¿Ves? Lo mismo Sucesivamente Y ya aquí En la parte final Es Necropolis Eso es lo que ellos quieren Es que nosotros estemos Farmeando constantemente Lo que es Los Dungeons Eso es lo que ellos quieren Simplemente eso es lo que ellos quieren Este evento va a durar 3 días Como dije 32 días Son 4 semanas 5 días Es bastante Así que ustedes lo saben Adicional Hay un aviso Como ustedes pueden ver De este otro evento Que Recordamos una cosa Este evento es una antesala Hacia lo que es el aniversario De Somones War El sexto aniversario Que es en abril Recordamos que en abril Es que sale Somones War Pero en junio Es que sale El servidor global Que es el aniversario También grande Entonces Este evento Que está acá Comienza Hoy También Que vamos a estar viendo Que es el desafío Donación de relevo Y esto es Con los influencers Por esto es que nosotros Realizamos El evento De los elementos Y por eso Es que nosotros Realizamos Este sábado 7 de marzo Un stream A beneficio Por Save the Children La Corea Que es una organización Internacional Del desarrollo Humanitario Y miren Lo que va a suceder Esto es bien fácil Quiero que observen Aquí cada uno De los streams Que van a estar Participando Y como ustedes Pueden ver Hay muchos Streamers De diferentes idiomas Y aquí está En la división De español Está Luty Que va a ser El domingo Twitch.tv Luty27 Y este servidor Capture Vamos a estar Haciendo el evento Nosotros Y ustedes pueden ver Aquí Todo lo que va a suceder ¿Ve? Quiero que observen Cómo es que va a ser El evento Bien importante Que entendamos Porque esto sale Lo que es Hoy Y hoy en la noche Vamos a tener el video Para que ustedes puedan Verlo bien De cómo es Tenemos que hacer Corazón Y yo se lo había dicho Vamos a estar donando Muchos cristales ¿Ve? La recompensa De la misión Ver transmisión En vivo Se puede adquirir Una vez al día Está bien Y es muy importante Que lo entendamos Yo estoy bien contento Con este Con este evento Que está aquí Que lo vamos a hablar Como dije en la noche El desafío Donación de relevo ¿Ve? Y Son 100 horas De transmisión Con todo Y cada uno De estos streamers Y realmente Espero contar Con el apoyo De todos ustedes Sinceramente Espero contar Con el apoyo De todos ustedes Porque Es algo Bien bonito Que juguemos Apoyemos Fundaciones Que lo necesitan Y en adición De que No pensamos Que esto Simplemente Es un videojuego Y ya No Esto es algo Que realmente Llena uno Es propósito Y a veces dicen No Que los juegos Simplemente juegos No Esto es Vamos a jugar Vamos a apoyar Una fundación Y lo vamos a hacer Cada uno De los streamers Streamers En portugal Francés Alemán En inglés En coreano En mandarín Que es chino En japonés O sea En español En alemán O sea Espectacular Este evento Realmente Cuando me Comentaron Para ser parte De este evento Estoy bien contento Pero para eso Estaremos lanzando El video Más tarde En la noche Para que ustedes vean Pero ya saben Cortito Y sencillo Ya tenemos El evento De las cuatro semanas De Summoners War Así que Mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Cuatro semanitas Para luz y oscuridad Y legendario Yatrolis Bye bye